La noche oscura se apresura, todo esto es una tortura, ellos ya saben cuando tomo la escritura Varias hojas van pa' la basura, pero no me desanima siguiendo con la escritura La noche oscura se apresura, todo esto es una tortura, ellos ya saben cuando tomo la escritura Varias hojas van pa' la basura, pero no me desanima siguiendo con la escritura Salgo a caminar por las calles de mi ciudad, estar temprana ahora y echar un boom en rap Jumando marihuana, pasando la derecha, no me pierdo de camino, pues Dios está conmigo Mi micro está venido, pues yo sigo escribiendo y componiendo Si el tacachín dice te quiero, ya sabes que está mintiendo Sigo fluyendo con las bases, así ya no hay quien me pare Poniendo un chingo de ganas y de huevos a este desmadre, así ya no hay quien me pare Sigo fumando y escribiendo todo mi compa al micrófono, todo le estoy diciendo Sigo fluyendo con las bases, así ya no hay quien me pare Poniendo un chingo de ganas y de huevos a este desmadre, así ya no hay quien me pare Yo no hay nadie que me pare La noche oscura se apresura, todo esto es una tortura Ellos ya saben cuando tomo la escritura, varias hojas van pa' la basura Pero no me desanima siguiendo con la escritura Sigo haciendo el mismo morro, no he cambiado nada Solo por mis ojos rojos me quiere llevar la placa, corro, corro, nadie me alcanza Estoy tan frío expresando mi talento, encerrado en mi cuarto, grabando a cada rato Estoy tan frío expresando mi talento, encerrado en mi cuarto, grabando a cada rato La noche oscura se apresura, todo esto es una tortura Ellos ya saben cuando tomo la escritura, varias hojas van pa' la basura Pero no me desanima siguiendo con la escritura Gracias por ver el video